¡Hola amigas! Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo un story time diferente. O sea, sí es de mi trabajo porque ya saben que yo maquillo, a eso me dedico. Y les digo que es diferente porque los últimos story times que he traído al canal son como que un poquito negativos, de cosas medias malillas que me pasan en el trabajo. Pero esto que me pasó fue algo muy lindo. Y lamentablemente, o no sé si sea algo bueno, o sea, creo que es algo bueno. Obviamente es algo bueno, pero me refiero a que me pasó en domingo. Y como saben, yo estoy grabando vlogs de lunes a viernes y también los sábados, pero de domingo no. Y les digo que no sé si sea bueno o malo porque, pues, obviamente pude hacer un video como separado. Un video solamente para contarles esto. Pero, como les digo, pues no se los conté en un vlog. Entonces siento que es algo bueno. Pero, bueno, como les digo, es algo muy bueno. Algo de verdad que, ay, no sé. O sea, cuando me pasó yo dije, ay, o sea, sí me sentí como que padre. O sea, muchísimas gracias. Gracias, de verdad me sentí muy agradecida con estas personas. Porque fue algo muy lindo que hicieron por mí. Ahorita, ahorita les voy a contar más. Y también sé que ven mis videos porque justamente por eso ellas hicieron esto. Bueno, ahorita van a saber qué, pero sí quiero mencionar esto antes. Y de verdad, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y de verdad no saben lo agradecida que estoy por lo que hicieron. Entonces, bueno, déjenme, déjenme les platico. Hace como un mes, esto lo estoy grabando en agosto, principios de agosto. Entonces, cuando ustedes lo vean, pues ya pasó tiempito. Pero hace como un mes me contactaron para hacer una cita como para mediados de julio. A lo mejor un poquito más del mes me contactaron para un domingo. Y yo sí he tenido trabajo los domingos, pero no es como que tanto. Entonces, sí tenía espacio, afortunadamente. Y le dije, sí, claro, ¿dónde va a ser? Y ya me dijeron el lugar. Entonces, ya le dije, sí, son 400 pesos. Porque en Zacatecas yo cobro 400 pesos. Le dije, son 400 pesos por persona. Ya le mandé lo del anticipo, de que me tienen que dar anticipo y así. Y me dice, sí, perfecto, te voy a mandar. Eran cuatro maquillajes los que querían. A tal hora y en tal lugar. Y quedamos todo muy bien. Me dieron el anticipo, 400 pesos. Perfecto. Y la cosa fue que yo siempre les digo, llegándose la fecha, por favor, me dicen cómo quieren los maquillajes. Es para yo saber qué llevar de tonos y así. Porque ustedes saben que yo ando a pie. Y de hecho también, esto es una de las razones por las cuales me dio muchísima, pues no sé cómo decirlo, mucha felicidad. Y, no sé, un agradecimiento muy grande por lo que ellas me dijeron, justamente por esto. Como les digo, pues yo ando a pie, o sea, ando en transporte público. Y a veces, sí, o sea, sí es cansado para mí, no les voy a mentir. Me gusta y estoy acostumbrada. Y les digo que me gusta porque yo normalmente como que de lunes a viernes, o sea, cuando no tengo trabajo y cuando no tengo nada que hacer, pues me la paso aquí echada. A veces ni camino. O sea, mínimo. Entonces, me gusta porque, como les digo, como que de lunes a viernes estoy muy sin hacer nada. Y ya los fines es cuando yo se ando a todo. Y como les digo, me gusta. Ya se volvió como una rutina para mí. Y la verdad es que soy muy feliz con mi estilo de vida. Entonces, o sea, les digo esto para que no piensen que yo me estoy quejando de que es muy cansado. Ni que me estoy haciendo la víctima para nada. O sea, les estoy diciendo lo que es, cómo es esto. Si es cansado andar en transporte público, si es cansado andar caminando mucho, pero lo disfruto. Si termino cansada, pero también le doy gracias a Dios por tener trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno. Lamentablemente, los domingos no hay muchos camiones. Ahora, por lo de la pandemia, esto pasa que ahorita no hay muchos camiones, ni camión de Morelos para Zacatecas, ni rutas en Zacatecas. Entonces, sí, es un poquito, pues un poquito complicadillo andar en domingo trabajando para mí. Entonces, ya me dijeron a la hora que querían estar listas. Yo más o menos les di una hora, la verdad no me acuerdo a qué hora les dije. Pero era, o sea, no era ni tan temprano ni tarde, era como la una de la tarde más o menos. Y me dijeron que sí, que estaba bien. Entonces, yo para llegar allá a la una de la tarde en Zacatecas, no era como que en el centro, era una colonia un poquito más alejada, pues sí tenía que agarrar ruta. Pero, como les digo, como no hay muchas rutas, yo dije, o sea, mejor me voy en Uber o en Didi. Y tenía que como que agarrar mi tiempo para saber en qué camión irme y para agarrar el Didi. O sea, tengo que pensar todo eso cuando voy a trabajar y cuando ando viendo como que la logística de mis citas. Entonces, para agendar mis citas, porque, bueno, para acomodarlas, porque tengo que pensar en todo eso, en el transporte, en el traslado, todo eso. Entonces, ya más o menos les dije, y creo que sí, las puse como a la una, porque tenían que estar tardecito, pero no noche. Y se llega el día, un día antes, la muchacha súper amable también me dijo, como querían los maquillajes, más o menos, ya. Yo alisté mis cositas y me voy el día de la cita. Bueno, el día de la cita, la verdad, personas muy lindas. No les voy a decir que otras personas no lo han sido, porque sí, afortunadamente, la gran mayoría, o sea, yo me atrevería a decir que un 95%, 97% de mis clientas son súper amables. Amables conmigo, de verdad, muy amables. Y ellas, como les digo, no fueron la excepción. Súper amables conmigo. Me refiero a amables de que, buenos días, quieres un vaso de agua, lo que quieras. Así, a esa amabilidad me estoy refiriendo. Y comencé a maquillar, y la verdad, me pidieron maquillajes que a mí me gusta mucho hacer. Pues ya saben, mis neutrales, con el gran brillo y así. Yo disfruto mucho hacer esos maquillajes. Y, pues bueno, empecé a maquillar. Terminé a la última muchacha. Y ya les digo, ¿quieren que les cambie algo, cualquier cosa? No, todo está muy bien. Así, creo que si una muchacha me dijo, ay, ¿me puedes cambiar el labial? Sí. Una muchacha sí me dijo que le cambiara. Bueno, no que se lo cambiara, sino que fuera más clarito. Y se lo puse sin problema, y listo. Ya empecé yo a guardar mis cosas, ya saben, las que ya se hayan maquillado conmigo, ya saben que yo no saco muchas cosas. Entonces, rápido, cierro mi maletín. Y, pues ya se llega la hora del dinero. Entonces, como les digo, ellas me habían dado, hagan de cuenta que ya me habían pagado un maquillaje, por así decirlo. Porque eran cuatro, y yo cobro cuatrocientos pesos, les pedí de anticipo cien de cada una. Entonces, eran como que un maquillaje ya estaba pagado. O, de los cuatro maquillajes, eran nada más trescientos pesos de cada uno. O sea, mil doscientos pesos en total, lo que me debían de pagar. Entonces, ya me dice, ah, ¿cuánto va a ser? Y yo, mil doscientos. Y la muchacha, literalmente, o sea, se los, no sé, yo dije, ¿qué? Me dio dos mil pesos. Me dijo, aquí está. Entonces, ya, yo de verdad, pensarán que soy muy, ay, así, que todas las agarro. No, yo siempre ando en el avión, y yo así de, me dio cuatro billetes de quinientos. Entonces, me los dio, y yo me quedé así como, como que el medio los conté. Y dije, le dije, no, son mil doscientos. Y me dice, no, nada, sí está bien. Y yo, le dije, no, ¿cómo crees? O sea, nada más son cuatrocientos pesos. Y yo, ay, no, es que me van a dar ganas de llorar. Espérenme. O sea, literalmente me estaba pagando seiscientos pesos cada maquillaje. Entonces, yo le dije, no, ¿cómo crees? O sea, nada más son mil doscientos, lo que falta. Me dicen, no, de verdad, agárralos. Porque yo sé lo difícil que es venir hasta acá, o sea, y que vengas en, en, ¿cómo se llama? En domingo. Y luego, pues, trasladarte hasta acá. Y créanme que, o sea, se lo agradecí mucho. Y yo sé que se le va a multiplicar mucho porque lo que uno hace de corazón, se te regresa, se te multiplica. Porque, bueno, entonces, de verdad, yo me quedé así como que, en serio. Y como les digo, sí, se me salieron unas grandes lágrimas. Porque yo soy muy chillona, como pueden ver. O sea, de todo lloro. Y más, cuando alguien hace algo así tan lindo por mí, de verdad, lo agradezco mucho. Y, pues, sí, me dieron muchísimas ganas de llorar, y como les digo, sí. Y de hecho, cuando salí de su casa, ahí sí lloré mucho. O sea, lloré demasiado. Y me acuerdo que yo iba así como que, Dios, de verdad, muchas gracias. Ay, es que lloro mucho, perdón. Pero sí, yo iba agradeciéndole a Dios. Y pidiéndole, pidiéndole que les multiplicara. Porque, pues, de verdad, es una acción muy linda. Porque justamente también la muchacha me dijo que, se me olvidó decirles ahorita. Me dijo, es que de verdad, si yo he pagado hasta mil pesos por un maquillaje que ni me gusta. Contigo, que me gustó mucho, de verdad, no se me hace feo pagarte más. Entonces, de verdad, no saben cuánto les agradezco. Porque fue un gran detalle para mí. Y de verdad, me siento muy bendecida. Y muy agradecida también con todas las personas. Y también con ustedes que me ven, que me apoyan. Y que siempre me dejan un comentario, como les digo también, obviamente con mis clientas. Porque, aunque sé que yo también les brindo un servicio. De verdad, yo lo hago con todas las ganas del mundo. Y de verdad, yo siempre tengo el objetivo de que se vean bonitas. Y que les guste como se vean. Y empoderarlas. Y pues nada, amigas, ese es el story time que les quería contar. Algo, como les digo, bueno. Porque para mí fue algo muy lindo. De verdad, un detalle enorme. Y yo sé que se les va a multiplicar a estas personas. De verdad, muchísimas gracias por hacer eso tan lindo. No, obviamente con esto no quiero decir de que todo mundo debería de hacerlo. No, o sea, siento que eso fue una bendición que me mandó Dios. Y estoy muy agradecida. Y yo estoy muy contenta con esa acción que tuvieron ellas. Pero no todo mundo debe de hacerlo. O sea, eso fue algo de corazón de ellas. Y yo lo agradezco mucho. Pero yo lo que cobro es eso. Y no quiero recibir más, ¿ok? O sea, no es como que yo diga me tienen que pagar más. No. Solamente fue una muy bonita acción. De verdad que yo agradezco mucho. Y pues nada, hasta aquí el story time. Espero les haya gustado. Espero se hayan entretenido. Más, sobre todo, que se hayan entretenido. Porque para esto son estos story times. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!